Ok, vamos a enfrentarnos al bicho este. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Tu culpabilidad. Tu culpabilidad es morta. Estoy cansada de esto. Estoy cansada de todo esto. Es solo como el Black Mundo, pero no lo siento. ¡Claro, pon tu cabeza en el juego! Estamos listos de los hombres. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien. ¡Suscríbete a la ciudad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¿Entonces tengo...? Oh, sí. Tengo Chakra. ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! Vale Oh fuck ¡Suscríbete! 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 Vale. You're up. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que no es eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.